En el lugar se encontraban dos mujeres y dos mujeres. A decir de paramédicos, una mujer presentaba impactos de arma de fuego en la espalda. La misma fue trasladada a un puesto de socorros en estado grave de salud. El hombre y la otra mujer firmaron el desistimiento. Presentaban heridas por los cristales y por esquirlas de las mismas balas. El paso de una unidad en el recorrido de vigilancia escucha detonaciones de arma de fuego. Esta al acercarse al lugar donde se escucharon, ven una motocicleta que se aleja a alta velocidad, por lo cual se inició una persecución aquí por varias calles de la colonia. Por la movilidad de la motocicleta no le pudieron dar alcance sumado al tráfico que hay aquí en la zona. Más esta la encontraron abandonada allá a unas cuadras por el Jardín México. Simultáneamente bajan un reporte de lesionados por arma de fuego, aquí sobre Montes Urales y Sierra Madre. Y ya al arribar al punto se percanta que esta es una estética, de la cual ya a la entrevista con los empleados manifiestan que llegaron dos masculinos a bordo de una motocicleta. Quisieron ingresar al local, como este tiene puertas de cristal y están cerrados, pues no pudieron ingresar y desde fuera hicieron detonaciones, aproximadamente 10 detonaciones. Hubo otras personas lesionadas, dos femeninas y un masculino. Una de ellas, una femenina, fue trasladada con impactos en espalda a servicios médicos a su valoración. Y las otras dos personas con heridas leves por esquirlas y cristales aquí del negocio. La zona fue acordonada para el resguardo de los indicios, ya que se localizaron 11 casquillos, al parecer calibre 40. De los causantes, testigos solo hicieron mención que huyeron a bordo de una motocicleta. Finalmente, policías montaron un operativo, encontrando a cuadras más adelante la moto abandonada. Reportó para Guardia Nocturna a Arturo Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finos! ¡Finos! Gracias por ver el video.